Hola, soy Esteban Romero, profesor de la Universidad de Granada. En esta unidad vamos a introducir algunas ideas sobre cultura digital. En esta presentación perseguimos los siguientes objetivos. Entender las ideas clave que incorpora la web 2.0. Valorar la importancia de la inteligencia colectiva en Internet. Entender cómo se conectan los conceptos de creatividad, libertad y los derechos de autor en la sociedad digital. Conocer los valores del trabajo de la ética hacker. Abordamos ahora la web 2.0 como un nuevo marco de valores sobre los que abordar la cultura digital. Tino Rillip publicó en 2005 el artículo ¿Qué es la web 2.0? Texto de referencia en el que se desarrollaban las claves de este modelo. Modelos de negocio, factores asociados a lo que se conoce como software social, especificaciones técnicas, etc. La web 2.0 o web social comprende fenómenos como blogs, wikis, redes sociales, que facilitan una web socialmente más conectada, donde todas las personas tienen en potencia la posibilidad de añadir y editar información. Todas ellas son herramientas que permiten la colaboración y la interacción social, lo cual ha marcado la generación de proyectos en Internet a lo largo de la última década. Los principios sobre los que descansa la idea de la web 2.0 son los siguientes. El aprovechamiento de la larga cola, los datos considerados como la principal ventaja competitiva. El usuario como creador de valor para la empresa, participando en los procesos de creación y desarrollo de los productos y servicios. El aprovechamiento automático de externalidades de red, el empleo de la inteligencia colectiva. Las transformaciones derivadas de los cambios en las formas de protección de la propiedad intelectual a partir del surgimiento de modelos abiertos, por ejemplo con modelos Creative Commons. El beta perpetuo y la cultura del prototipado. Y finalmente la cooperación frente al control jerárquico como forma de organización en auge. Actualmente podemos decir que el principal impacto de la web 2.0 ha sido en el plano cultural, el modo en el que empleamos la tecnología, los valores mediante los cuales diseñamos e implementamos los más variados proyectos. A continuación vamos a desgranar algunas de estas ideas. El concepto de inteligencia colectiva adquiere nuevos significados con el surgimiento de la web 2.0. Un ejemplo claro es el de Wikipedia, artefacto fabuloso que es creado a partir de las aportaciones de miles de personas, filtrado de forma colectiva y mejorado de manera recurrente a partir de unos contenidos que poseen licencias abiertas, Creative Commons. Las aportaciones incrementales de miles de individuos a lo largo de más de una década permite crear el mayor repositorio de contenido enciclopédico de la historia de la humanidad. Si bien en el caso de Wikipedia las aportaciones que se realizan son de carácter explícito, responden a una voluntad de los individuos por mejorar el acervo común, existen otros ejemplos en los que de forma ingeniosa la suma de miles de millones de interacciones genera conocimiento. Uno de los ejemplos más llamativos es el sistema ReCAPTCHA, que la mayoría de nosotros habremos sufrido en algún momento, cuando intentamos generar un nuevo usuario en algún servicio de Internet. El sistema, consistente en descifrar una palabra distorsionada, funciona del siguiente modo. ReCAPTCHA añade dos palabras al mismo tiempo. Una de ellas es conocida por el sistema y sirve como control. La otra no la conoce. Dado que la persona que se enfrenta al sistema no tiene incentivos para engañar a la máquina, siempre procuramos transcribir correctamente ambas palabras. Al hacerlo contribuimos al programa de digitalización de libros de Google. Las palabras que no conoce el sistema corresponden a textos como el que puede verse en la parte superior de la imagen. Textos legibles para el ser humano, pero que los sistemas OCR no pueden transcribir. Al sumar miles y millones de palabras con este sistema, contribuimos sin darnos cuenta al proyecto de digitalización de libros de Google. Las otras imágenes muestran el resultado del OCR sobre el texto y, por último, el resultado tras emplear el sistema ReCAPTCHA. Este sistema también se ha aplicado para ayudar al proyecto Google Maps, Street View, y para mejorar los sistemas de inteligencia artificial de Google. La cultura del remix o de la remezcla hace referencia a un título de Lorenz Lessig, en el que aborda la naturaleza de las creaciones y la forma en que sería deseable que las sociedades se configuraran para favorecer la creatividad. Partamos de la base de que la creatividad no empieza desde cero, de que la originalidad siempre es deudora de algo anterior. Para ser creativos, para crear nuevos contenidos, necesitamos disponer como base otros, otros contenidos libres sobre los cuales podamos construir. El remix ha ocurrido siempre. A lo largo de la historia son múltiples los ejemplos de culturas que han tomado elementos de otras y los han reutilizado. ¿Qué ocurriría si en el mundo digital, donde la capacidad de copia es ilimitada, pudiéramos reutilizar recursos para acelerar la innovación? Este es el reto frente al que nos encontramos. La cultura del remix reivindica una cultura de lectura-escritura frente a una cultura de solo lectura. Dejadme que haga uso del inglés para lanzar esta pregunta. ¿Cómo de free es Internet? Cuando escucháis la palabra free, ¿qué entendéis? ¿Libre o gratis? Nos hemos acostumbrado a que muchas cosas son gratis en Internet. Sin embargo, quedarnos solo en la cuestión del acceso nos deja en la superficie de los problemas. El gran potencial de Internet es la capacidad de remezclar que mencionaba anteriormente. El ejemplo paradigmático es el del software libre. La comunidad de software libre se ha desarrollado construyendo sobre el código que otros han desarrollado antes. Esto mismo puede y en muchos casos debe ocurrir en el campo de los contenidos. Uno de los mejores ejemplos es el de los recursos educativos abiertos. Otros derechos de autor son posibles. Frente al modelo copyright tenemos la alternativa Creative Commons, que otorga libertades a los autores para decidir qué puede hacerse con sus contenidos. Solo con marcos legales que permitan contenidos abiertos podemos reutilizar los contenidos y generar nuevas creaciones. Al margen del software, Wikipedia funciona precisamente porque hay un marco legal que lo permite. Id a la enciclopedia abierta y bajad hasta el pie de página donde encontraréis la licencia Creative Commons, atribución, compartir igual. Esto quiere decir que puedes utilizar el contenido de Wikipedia como desees, siempre que cites la enciclopedia y que cualquier cambio tenga la misma licencia. Retomando la cultura de la remezcla, aún tenemos un déficit en la reutilización. Liberamos contenidos, pero no nos sentimos tan cómodos reutilizándolos. Si yo publicara una presentación con licencias Creative Commons y una persona la utilizara para dar una charla y cobrara por ello, debiera sentirme utilizado o halagado. Está en su derecho de hacerlo, ya que yo le he dado permiso a través de mi licencia para que únicamente tuviera que citarme. Por ello, es un honor y es algo que me halaga. P.K. Manning, en 2001, desarrolla, en la ética del hacker y el espíritu de la era de la información, los valores de trabajo que los hackers contraponen a la ética del trabajo, desarrollada por Max Weber. El hacker, como figura clave de la cultura digital, trabaja tomando como base los siguientes valores. Pasión. Trabajan realizando una búsqueda intrínseca que les llena de energía y gozo. Libertad. La jornada laboral no se organiza de una forma rutinaria y optimizada de forma constante, sino como un flujo dinámico entre el trabajo creativo y las otras pasiones de la vida, con un ritmo en el que hay espacio para el ocio. Valor social. Los hackers quieren realizar su pasión junto a los demás y crear algo que tenga valor para la comunidad y merecer por ello el reconocimiento de sus iguales. Accesibilidad. Los hackers permiten que los resultados de su creatividad sean utilizados, desarrollados y puestos a prueba por cualquiera, de modo que se pueda aprender los unos de los otros. Actividad. Hay una orientación muy clara en la cultura hacker a la acción en todos sus proyectos. Preocupación responsable. Hace referencia a ocuparse de los demás como un fin en sí mismo. Por último, esto incluye la meta de lograr que todos participen en la red y se beneficien de ella. Por último, la creatividad. El hacker quiere realizar una contribución nueva y valiosa al mundo. Dicho esto, ¿cómo os consideráis de hackers? ¿Os identificáis con los valores de la cultura hacker? Todas estas dimensiones de la cultura digital han puesto de manifiesto la necesidad de abordar marcos que sistematicen la competencia digital con sus diversas dimensiones, con el fin de incorporarlas dentro de programas de formación profesionales. La competencia digital implica el uso crítico y seguro de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación, apoyándose en habilidades TIC básicas, uso de ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información y para comunicar y participar en las redes de colaboración y a través de Internet. De acuerdo con el informe DIC-Comp, que establece un marco conceptual para la compresión de la competencia digital en Europa, marco desarrollado por la Comisión Europea, se distinguen cinco áreas para el desarrollo de la competencia digital. La primera de ellas es información y se refiere a identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital, a juzgar su relevancia y su propósito. El segundo de ellos, la segunda gran área es comunicación. Comunicación en entornos digitales, compartir recursos a través de herramientas en línea, enlazar con otros y colaborar a través de las herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y redes, tener desarrollada una conciencia intercultural. La tercera de las áreas se refiere a la creación de contenido e incluye cuestiones como crear y editar nuevos contenidos, la integración y el conocimiento previo reelaborando contenidos, producir expresiones creativas, productos multimedia y de programación, tratar y aplicar los derechos de propiedad intelectual y licencias. La cuarta área se refiere a la seguridad y hace referencia a la protección personal, a la protección de datos, protección de identidad digital, medidas de seguridad y a la realización de un uso seguro y sostenible de los medios digitales. La última de las áreas hace referencia a la resolución de problemas, identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones informadas en cuanto a cuáles son las herramientas digitales más adecuadas según el propósito o la necesidad, resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, utilizar creativamente las tecnologías, resolver problemas técnicos, actualizar los propios conocimientos y también el desarrollo de otras competencias. Existen otros informes de referencia que son interesantes para explorar. Uno de ellos, que os recomiendo vivamente, es el Future Work Skills 2020, elaborado por el Institute for the Future. Como conclusión, me gustaría destacar la importancia que la parte cultural tiene en todo el fenómeno digital que estamos exponiendo. No basta únicamente con una visión puramente técnica, sino que es preciso abordar estas cuestiones desde el lado de los valores y los principios que informan los proyectos que llevamos a cabo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!